Música, maestra. Dale, un poco de música. Música de viernes. Un aplauso para Planta. Buenas noches. Gracias, Evo, Cristian, Matías y Tato. Para toda la gente. El 20 de octubre, el 20 de octubre. Todos invitados. Julián está acá. En Biceto Vega vamos a presentar nuestro segundo disco que se llama Suena. Planta es pueblo latinoamericano, nueva tierra, aborigen. Exactamente. Planta. Y esto dice así. Y sigue así. Recorre todo tu cuerpo, es santa, pura, natural. Ayuda a calmar el dolor de los que no pueden volar. Provoca unas sensaciones que no puedo reprimir. Intento fundirme en el viento, decir lo que siento y no puedo parar. Por más que lo digan una y otra vez. Solo vos, dentro, sabes lo que tenés. Por más que lo repitan una y otra vez. Y sigue así. Recorre todo tu cuerpo, es santa, pura, natural. Ayuda a calmar el dolor de los que no pueden volar. Provoca unas sensaciones que no puedo reprimir. Y intento fundirme en el viento, decir lo que siento y no puedo parar. Por más que lo digan una y otra vez. Solo vos, dentro, sabes lo que tenés. Por más que lo repitan una y otra vez. Ajá, el 20 de octubre. Planta suena. El Gizeto Odea. Sí. Y ahora vamos a enganchar otra canción, aprovechando el tiempo. Una canción que tiene un videíto en vivo, que lo pueden chequear en YouTube. La canción se llama Patiné. Y dice así. Y nosotros nos despedimos, ¿eh? Hasta el próximo lunes con más temprano para tarde. Nos encontramos aquí en Canal 26 a las 7, ¿eh? Chau. Buen fin de... Muchísimas gracias. Bien ahí. Con planta. El viernes. Te vinimos a traer. Sí. 20 de octubre. Suena. Perdóname. Si te causo dolor. Otra vez patiné. Otra vez. Perdóname. No lo pude...